hola chicos como están la vez pero todo bien mire que estamos una vez más de damos zombie survival y bueno llega el día 14 ya por fin después la actualización tenemos nuestra mochila ya por fin ya que la edilla no tenerme espacio no teníamos espacio suficiente ahora sí ya tenemos nuestra bolsita han dicho nuestro travel pack que es el que nos permite tener más espacio todavía los cinco que me hacían falta así estoy tranquilo podemos parmear relajado bueno entre comillas se farmea pero se goza que vamos a hacer hoy bueno aquí nos toca el killer de boss in the bandit camp tenemos que ir a matar esto pero ven que es donde nos queda dice bandit camp bandit camp es campo de bandidos pero hay que buscarlo en el mapa a ver dónde nos quedan no se vamos a buscar aquí de blindar nos colocando nos ropa nueva y cosas así como hay que podemos llevarnos en este caso sería ésta a ver qué más que ropa más se llaman inclusive está por si acaso nos falte algo y ya está de la ropa pues deseamos llevarnos algo si no tengo mucho llame la vida está y a ver está porque ya está a ver necesitamos bien menos la parte de arriba nos falta algo allí vamos a darle estimulante como siempre siempre tenemos que tener el estimulante a la mano para ir a este tipo de lugares comida y agua ya tenemos comida hace que nos falte el casco pues tenemos el casco de militar a este que nos regalaron con el bate en la mano vamos a usar la metralleta usa la escopeta sería así listo vamos a ver dónde está este kill the boss in the camp de los cofres bueno ya saben que tienen que ir y bueno la base deberían de ir cerrando la por si acaso al esquilo in the camp no me no me especifica el lugar dice de militar y organización citadel court willing to pay on the elimination band y voz pero no me parece en el mapa y está el detalle que puede ser un bandido de los que salen en el campo este pero no puede ser el base y el porque ni siquiera nos especifica el lugar donde está aquí habría que esperar un momento y conseguimos con los bandidos aquí esta es el band y camp es la misión que tenemos que hacer obviamente nos queda media hora mientras que yo estaba limpiando lo que era el warehouse me salió el evento que es este el kill boss de band y camp vamos a la casa rapidito guardamos esto y aún así pues tratamos de terminar eso que pasa que el band y camp obviamente cuando tú vas pues sacas mucha mucho luz entonces vamos a tratar de no llevar casi nada o lo menos posible para poder pues lutear mejor pues vamos a sacar aquí el agua que no la necesito tampoco pero no lo voy a estar para que pega más se pega en 2200 este pie en 900 vamos a sacar esto el hacha me estoy llevando un hacha de hierro que tengo aquí es más que suficiente debo esta chaqueta tenemos a veces tenemos más espacio por aquí que tenemos botellitas cuando esto por aquí un momentico comida tengo esta manera de estar esto también pero también y nos llevamos estas cuatro con la comida y listo perfecto estamos llevando esto nos faltaría entonces vamos a tomarnos el agua la armadura me estoy llevando obviamente esta que están viendo aquí a lo defensivo ya me faltan solamente dos tornillos y tendría la bicicleta le he dado pelo a pelo, le he dado pelo a pelo, le he dado pelo a pelo estuvo tranquilo porque si no ya tuviese todo lleno de, bueno no tuviese todo lleno de piedra pero al menos tuviese ya la base un poquito más adelantada recuerda que mi base estaba bastante adelantada lo que pasa que como hubo la limpieza esta pues vamos entonces a lo de la misión, como quedamos a ver si hay que quede un poquito más de comida en caso de siempre es bueno tener ahí a la mano bastante comida mala energía que es la que nos hace falta o sea el estimulante allá abajo si se dan cuenta tengo la mesita de lo que es el machete aquí está, activo vamos a usar aquí la metralleta en sí es mejor traerse para este tipo de eventos la metralleta por el arco porque es mucho más rentable, miren aquí también nos dan piezas de esta vamos a llevarnos unos cuchillitos todo no importa, coye lo que pasa es que no quiero usar este este está mejor a ver cuánto le quito miren porque no me rompa tanto la armadura y ya está sencillito sin rollo vamos a ver que nos trae la comida pues esto que está bien esto me como todo porque al final es importante este tipo de puntos ayyyy nooo no quería esto miso este es el bandido que tiene el libro está listo lo matamos maturamos este está aprovechando de romperme la armadura listo como quedo la ropa a mitad estas botas no son tan buenas bueno yo las usé aquí y las usé allá abajo y mira estoy full aquí está matamos al bandido que era la de la misión que no es complicado pues ven que yo no recojo el bate ese porque no vale la pena o sea para estas alturas este no me soltó nada me soltará perfecto para hacer los bloques ya voy a empezar a subir entonces lo que es la cuestión de cantera la mesa de cantera para poder construir los bloques de cemento o lo que en sí de donde están saliendo ya lingotes y los lingotes de acero ah ven aquí hay otra bicicleta no hay que nos da madera pues a este evento no es que esté lo máximo pero tampoco es que es la gran cosa aquí tenemos un solo espacio para llevarnos madera hay que aprovechar de llevarnos estos troncos de madera por eso me traje la hacha poderosa esta con esto sacas 18 entonces que hacemos en este tipo de casos botamos las botellas o algo que no nos sirva aquí esto puede ser lo que me ocurre todo aquí estoy curado totalmente podemos botar inclusive esto porque más me interesa la madera en este caso y mata dos pájaros en solo tiro por eso es buena esta hacha porque le metes dos pepas dos ponchazos ya y ya te estás llevando por madera entonces aquí haces tanto la misión del de los bandidos como el farmeo de la bueno aquí también hay madera pues ya no está tan bien a ver aquí había más una vez trabajada pues yo no la había agarrado yo la había agarrado estas puritas no son muy buenas a la hora de la chiquita te dejan mal porque son muy no te cargan tanto a ver aquí aquí la llevamos 10 en caso de pues votaré es que todo es importante todo lo que llevo es importante esto tiene aquí tengo 18 maderas más esto es armadura que voto ya tengo botella ya no hay 6 espacios no la 20 completa y me quedo madera para cortar más 20 40 60 80 ya no vamos no me llevará más porque no tengo más espacio vamos a entregar la misión a ver que nos habilita eso lo bueno de los bandidos es eso que si te vas vacío pues traes mucha madera vamos a entregar la misión y volvemos una vez llegamos a casa vamos a ver que nos dan en la caja de recompensa aunque no fue mala la misión tampoco fue tan difícil o sea me llevé demasiada armadura más bien bueno pero maté dos paros en solo tiro porque me fue el guardado y me fui para allá vamos a dejar esto por aquí por aquí eso sí por ahora y nos dan la cajita de calles y de store son 10 de calles y 5 de forest house y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like si quieren hacer lo que se ha suscrito comente comparte yo traté de hacerlo lo más sencillo posible no hubo ninguna aceleración vamos a hacer si vamos a ver que nos dio la cajita si vale la pena hacer la misión pues nos dieron está bien una caja de armas para lo que es la escopeta que estaba dañada bueno nada les dejo un gran saludazo pues y hasta luego